Hablemos de la Liga Deportiva Alajolense porque de sus jugadores titulares, solamente Jael López no tiene su futuro asegurado y busca una renovación de contrato. Me pide que suba y baja el ataque, es mi potencia en ese lado. También vamos a estar practicando los centros, que ha sido algo muy cuestionado, gracias a Dios vamos mejorando. Y es parte de trabajar día a día y me siento muy cómodo. Y se la ha ganado definitivamente Jael López, una posible renovación porque ha tenido minutos después de la situación que vivió Carlos Martínez. Jael López se convirtió en figura también de Liga Deportiva Alajolense por el costado derecho y me atrevo a decir que esa renovación en cuestión de siete fechas ya se la ganó. Y si estaban dudando porque cuando llega Carlos Martínez Alajolense, llega para ser titular, tiene la lesión, pero en Alajolense ha sido un punto flaco la lateral derecha. Aún así Salvatierra cuando está jugando su mejor momento se lesiona y en Smith nunca logró ser el indiscutible de Alajolense. Ahora Jael López lo firma con un tremendo golazo contra el herediano. Y aumentó la competencia definitivamente por el costado derecha, el mundialista Carlos Martínez y Jael López con un muy buen presente. No hay mejor competencia que pueda existir actualmente para Liga Deportiva Alajolense en esa lateral de la derecha de Andrés Carevic. Que Andrés Carevic tiene algo y es que los laterales siempre tienden a mejorar su nivel cuando están con el técnico de la Liga Deportiva Alajolense por lo que le gusta a él jugar por los costados. Es el fútbol favorito de Carevic. Es...